Los tratamientos cortos en cáncer de mamá son igual de efectivos que los tradicionales. Estos son los resultados de un estudio realizado con inteligencia artificial que ha analizado los datos y la evolución de 113 pacientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío. El gaditano Pepe Baena y la sevillana Cristina Vázquez son dos artistas que han triunfado gracias a las redes sociales, convirtiéndolas en todo un escaparate virtual de sus obras. Y en nuestra sección Ponlo en Práctica te enseñaremos a leer mensajes borrados en WhatsApp. Así que no te muevas de ahí que en unos momentos comienza Enred con todo esto y mucho más. Las redes sociales han llegado como una herramienta de cambio, dispuesta a revolucionar todos los sectores, incluido el del arte. Conocemos a dos pintores andaluces, Pepe Baena, gaditano, y Cristina Vázquez, sevillana, dos artistas que triunfan en Instagram publicando sus obras. Yo soy Pepe Baena, soy un pintor de Cádiz y llevo pintando desde los 31 años y hasta ahora, vamos, bien. Pues yo soy pintor desde que nací, la verdad, y nada, una persona a la que le gusta pintar y le gusta expresar pues lo que tengo dentro, que son muchas cosas y lo hago a través de la pintura. Pepe es un artista con mucha personalidad. Su estilo se caracteriza por plasmar la realidad y los aspectos más cotidianos. Pues mira, yo soy un pintor figurativo, me gusta pintar la realidad, el realismo es lo que más o menos hago. Me gusta toda la clase de pintura, pero yo lo que pinto es figuración. Y sobre todo lo que pinto es el día a día, pinto mi vida, pinto escenas familiares, todo lo que me rodea. Comenzó a subir sus obras y de repente las publicaciones comenzaron a tener mucho éxito entre los usuarios. Pues la verdad que ha sido algo normal, que no, que ha sido poco a poco y bien. No es algo, vamos, que no ha sido algo buscado, sino que poco a poco ha salido y sobre todo hay cuadros que se han hecho muy virales, como los cuadros de colacao sobre todo, los desayunos y un fricopié que subir, no sé, son cuadros que a la gente le llama la atención, le recuerda su vida y son los que más éxito han tenido. Y entonces, si las redes sociales, si lo comparte uno, lo comparte otro, pues exponencialmente lo ve muchísima gente. Gracias a las redes sociales, Pepe ha conseguido crecer profesionalmente, llegando a exponer en galerías o vendiendo sus cuadros hasta la otra punta del mundo. Pues mira, yo lo único que tenía era Facebook, pero personal, cuando no pintaba. Y ya con la pintura sí empecé a usar Instagram, que es lo que más uso para la pintura, vamos. En Instagram yo solo pongo cosas de pintura, no pongo nada personal. Y la verdad que es una herramienta para mí muy buena, porque gracias a Instagram me conoce mucha gente, mi trabajo lo ve muchísima gente. Vamos, yo gracias a Instagram ahora voy a exponer Madrid, voy a ir a la Feria Estampa porque me ha conocido una galería. También he vendido cuadros a Estados Unidos, a Europa. Es que es como una galería virtual abierta al mundo. Una galería virtual y un gran escaparate que también aporta infinidad de ventajas a Cristina. Utilizo las redes sociales que es mi escaparate mayor y el más inmediato y el más actual. A través de las redes sociales es mi galería de arte y ahí expongo lo que pinto y a través de las redes sociales vendo directamente también. Un día se animó a compartir su arte con todo el mundo y desde entonces su vida ha cambiado 180 grados. Porque era la única manera que tenía de exponerlo al público. Yo no tengo galería de arte, no tengo un local a pie de calle y era la forma mejor para darme a conocer, no solo a nivel local, a nivel mundial. Yo a través de la red vendo en Nueva York, vendo en Miami, vendo en muchísimos sitios. Si yo no hubiera tenido eso, ¿cómo llego yo a ese público? Aunque a diferencia de Pepe, Cristina no solo comparte cuadros. Combina esto con pequeños toques personales para que sus seguidores la conozcan más. Exclusivamente arte no, también publico experiencias personales mías, situaciones personales, que al principio no lo hacía. Porque digo, no quiero que se separe la vida personal de la pública y de la profesional. Pero luego pensé, digo, no, pero si todo forma parte de mí. Mi vida es alegre, mi vida es sencilla y mis cuadros salen de ahí y se ven reflejados. Entonces tengo que hacerlo a la vez. De hecho, ese puede que sea uno de los secretos del éxito de esta pintora. El éxito radica en expresar lo que tú sientes en el momento en que lo sientes y tal y como lo sientes y la naturalidad. Creo que es así miedo. Yo no tampoco ando midiendo cada palabra que pongo, la redacción. Yo lo hago en tres segundos, en cualquier momento, en la cola del autobús, en cualquier momento. Entonces yo creo que esa naturalidad llega. Creo, ¿eh? Las redes sociales, una ventana al mundo para crecer y conquistar a miles de usuarios. Hombre, sobre todo para que la gente te conozca. Es que ahora mismo es fundamental. Para mí, por lo menos para mí, estar en las redes sociales es fundamental. Porque te conoce muchísima gente y vamos, y yo creo que el 80% de mi trabajo lo vendo por Instagram. Por Instagram o Twitter, pero sobre todo Instagram. Es por donde todo el mundo te escribe. Te llama y te contacta y te pide obras y demás. Y que ahora tenga una lista de espera hasta casi marzo. Entonces, eso, para que, lo repito, que llevo pintando toda la vida y tengo todos mis amigos pintores para un pintor es muy bonito y muy importante. Entonces, estoy muy contenta. La tecnología y el arte, un binomio de éxito para compartir tu creatividad. Desde que en 2017 WhatsApp incorporase a sus chats la opción de eliminar mensajes, los usuarios se han quedado en muchas ocasiones con la curiosidad de saber qué había querido decirles otra persona en un momento dado. Y eso debido a que, a pesar de que la aplicación no permita leer el mensaje, sí informa del hecho de que ha sido borrado. Una opción que siempre fue requerida por los usuarios para hacer honor a su derecho de rectificación y que años después se vería completada con la posibilidad de editar un mensaje sin llegar a eliminarlo. Aún así, existe un método que permite a quien recibe el mensaje borrado descubrir su contenido oculto. Eso sí, este método es más práctico en el caso de que haya pasado poco tiempo desde que el mensaje llegara al receptor. Si usamos el sistema operativo Android, consiste en abrir la aplicación de WhatsApp y en ella la conversación en la que se encuentre el mensaje borrado. Sin cerrar la conversación, nos vamos a los ajustes del móvil y dentro de ellos nos dirigimos a notificaciones. Pulsamos ahora la pestaña de Más ajustes y buscamos hasta encontrarnos la opción de Historial de notificaciones. Seleccionándola, tenemos acceso a los últimos mensajes recibidos en el dispositivo, siempre y cuando el aviso de notificaciones esté activo. En el caso de dispositivos que no cuenten con un historial de notificaciones, en las tiendas de aplicaciones se encuentran diferentes herramientas que cumplen funciones parecidas. Un proceso que da acceso a contenidos que ya el propio usuario debe discernir si es mejor conocerlos o no. ¡Hola! Soy María, de María Speaks English, y hago el inglés divertido. Aunque para miles de andaluces no necesite presentación, así es como nos saluda María González Durán. Por su nombre y apellidos es posible que no le suene, pero ¿y si les hablamos de María Speaks English? Es el perfil de redes sociales donde comparto mis truquitos para aprender inglés en el día a día de forma divertida, dinámica y fresca. La vida que me conoce sabe que las palabras María e inglés siempre han ido de la mano de toda la vida, o sea que para mí no había otra opción. Para mí el inglés es mi vida de toda la vida, o sea, adoro el idioma, es mi pasión más grande y para mí no había otra forma de enfocar mi perfil en redes sociales, es que no tenía sentido. ¿Y de dónde le viene a esta malagueña tanta pasión por el inglés? Resulta que de pequeña, una María de nueve años, tenía un afán muy grande por traducir todo lo que se encontraba. Traducir películas, traducir series, traducir canciones. En realidad empecé a compartir mi pasión por el idioma en YouTube con 11 años. En YouTube fue cuando me creé en el primer canal de todos y ahí empecé a compartir traducciones y todo lo que sabía del idioma. Un arranque sencillo, tanto en la forma como en el contenido, que ya definía el estilo de María y que recibía el primer aplauso de sus nuevos seguidores. Me senté en la mesa de la cocina y subí un vídeo hablando de las diferentes formas de decir thank you en inglés. Pero bueno, no funciona especialmente bien, sinceramente. Pero ese feedback y ese comentario, esa respuesta tan bonita de la gente, fue lo que me hizo seguir subiendo contenido, seguir compartiendo truquitos de forma tan constante en el tiempo. Y pues ya llevo cuatro años que puedo decir que me dedico full time a mi academia online y a mi academia de Pekingly y a compartir mis truquitos en redes. Porque tanta ha sido su popularidad que desde las redes sociales ha saltado al formato academia online e incluso al mundo editorial. ¿Cómo ha conseguido llegar hasta aquí? ¿Cuáles son esos contenidos que tanto éxito siguen teniendo? Cuando entras a mi perfil de redes, te vas a encontrar, bien, truquitos para el día a día, para darle un poco de vidilla a tu inglés, como a mí me gusta decir. Formas de decir thank you, que no sea el típico thank you. Formas de decir you're welcome, formas de decir how are you, ¿no? Para darle un poco de variedad a tu nivel. Y también me encanta analizar canciones. Me encanta hacer como vlogs, un día conmigo en, no sé, en París. Un día conmigo en Londres. Muy variado, contenido muy variado y sobre todo con mucha, mucha energía. Sergio es un apoyo fundamental en el proyecto de vida de María, tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos forman un equipo que trabaja de esta manera. Mi lista de ideas es infinita. Entonces, claro, yo esas ideas las guardo en un documento que tengo, las esbozo un poquito y un día de la semana, pues me pongo a full a escribir guiones. Seleccionamos un día de la semana para ir a grabar. Nos gusta mucho hacer vídeos como muy contextuales, con mucho contexto, donde si a lo mejor doy truquitos para pedir en un restaurante, vamos a un restaurante y grabamos en el restaurante. A lo mejor estamos, bueno, pues desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche grabando. O sea, una cosa, es muy exhaustivo el proceso. Y una vez que lo grabamos, me encargo de editar. Después, viene la tarea de mantener el número de subidas semanales, contestar a los mensajes de los seguidores y hacerlo en hasta cinco plataformas diferentes. Estamos en Instagram y en TikTok, en Twitter, en Facebook y muy pronto en YouTube. Y al final, pues lo gestiono todo yo, una personita. O sea, soy yo la que gestiona la edición, compartir los truquitos. Normalmente suelo compartir de tres a cuatro vídeos a la semana, pero ya te digo, suele variar muchísimo porque al final tienes que estar súper pendiente de la comunidad que te sigue y del feedback que te van dando. También soy yo la que responde a todos los mensajes. Un trabajo a veces complicado que acaba satisfaciendo tanto a esta creadora de contenidos como a quienes aprenden inglés siguiendo su método. Al final, las redes sociales son una forma súper cercana de acercar el conocimiento a las personas. Al final, una persona siempre puede elegir a quién seguir y puede decidir usar las redes para algo positivo y para algo que le va a aportar en la vida. Y para mí eso es lo mejor que tiene sin duda el mundo digital. A mí me encanta pensar que soy ese, todos los días aprende algo de una persona. Y es que las redes sociales han abierto al mundo los conocimientos de esta malagueña y también han hecho que María se conozca mejor a sí misma. Yo no me veía como alguien creativo, una persona creativa, pero soy muy creativa, no lo sabía yo. Y las redes sociales me han dado como esa visión de, uy, puedo hacer muchas cosas con lo que sé. Y me ha cambiado la vida totalmente, sin duda. Una vida centrada en hacerse un hueco en la Torre de Babel y en agrandarlo para darle cabida a más de 2 millones de followers. Bye, bye, María. Google está incluyendo el concepto de familia en su filosofía. Y es que va a permitir que puedas compartir contraseñas con tu familia. Pero no temas, porque se asegurarán de poder hacerlo de manera segura. Google Play se actualizará y permitirá esta nueva ventaja. Y es que con las personas que normalmente convivimos en el mismo hogar, podremos conocer esta información tan valiosa. Con esta nueva opción, que llega a Play Store, será el propio gestor de contraseñas de Google el que las añada a su base de datos. De esta forma, el miembro de la familia solo notará este cambio cuando acceda a un determinado sitio con la cuenta de otra persona. En ese momento, el gestor le permitirá elegir usuario y contraseña. Apartados que se rellenarán automáticamente. Se trata de un avance que trae diferentes ventajas. Por ejemplo, puede ser algo muy útil cuando queremos compartir determinados servicios que son utilizados por la unidad familiar. Como por ejemplo, una plataforma de contenidos streaming. Si otra persona quisiera entrar en la cuenta que comparten en Familiar para ver un contenido, no tendrá que pedir la contraseña, sino que se autorrellenará automáticamente. La inteligencia artificial se pone al servicio de la medicina con un nuevo estudio que demuestra la eficacia de los tratamientos cortos en cáncer de mama. La tecnología ya no es algo ajeno a la medicina. Los tratamientos son más eficaces, las técnicas más precisas y todo para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. En este punto, el campo de la oncología es uno de los grandes beneficiados con la integración de las tecnologías más avanzadas del mercado. Durante los últimos años estamos siendo testigos de una auténtica revolución tecnológica en la oncología radioterápica. Está ampliamente demostrado el beneficio de la administración de radioterapia complementaria tras cirugía conservadora en el tratamiento del cáncer de mama, tanto en términos de control local de la enfermedad como de supervivencia. Las máquinas son mucho más precisas, tienen campos con multiláminas que son más pequeñas, se adaptan mejor a los campos de tratamiento, lo que es la zona que vamos a tratar. Y eso nos ha ayudado bastante, son máquinas más rápidas, ya no se tienen que hacer los tratamientos campo a campo, sino que existe la técnica IMRT o el VMAT, donde se dan arcos y se van moviendo las láminas adaptándose a la zona del tumor. Además, la irrupción de la inteligencia artificial permite predecir los efectos de los tratamientos en sectores como el del cáncer de mama. Hoy en día la inteligencia artificial ha llegado a todos los sectores para quedarse y en el ámbito de la medicina también. Afortunadamente aquí en el hospital tenemos mucha o tienes mucha base de datos y nosotros lo que intentamos hacer es aplicar algoritmos de última tecnología, de los últimos algoritmos que existen en el ámbito de inteligencia artificial, precisamente a esa base de datos. La base de datos contiene información sobre los tratamientos que se hacen a los pacientes, información sobre los pacientes y demás, e intentamos buscar patrones de comportamiento, ver cuáles son las mejores terapias y siempre son trabajos colaborativos entre el hospital y nosotros en la universidad. Este estudio es un estudio que hemos hecho con la Universidad de Sevilla en colaboración y lo que nos han ayudado es a desarrollar una serie de herramientas de machine learning, de inteligencia artificial, que nos han ayudado a predecir resultados de ciertos pacientes que se han tratado con un esquema en concreto de radioterapia, de cáncer de mama. El resultado, tener la certeza de que los tratamientos más cortos en estas patologías son tan efectivos como los tradicionales. El principal objetivo siempre es lo mejor para los pacientes, eso es nuestra máxima, es decir, si conseguimos que a las pacientes, reduciéndole el número de sesiones, pues consigan que ellas tengan menos efectos secundarios, es beneficioso para la paciente en primer lugar, para su familia, para su entorno y también para el sistema, pero fundamentalmente nuestro objetivo siempre va orientado hacia intentar hacerlo mejor para los pacientes, en este caso, pues para las pacientes con cáncer de mama. Los resultados de este estudio han ido un poco en la misma línea de lo que se sospechaba, que era que estas pacientes que se han tratado con un esquema que más o menos está en marcha desde el 2020, que es un esquema de cinco sesiones de radioterapia, se daba en la mama y teníamos pocos datos de si podíamos darlo también en la asila e incluso subir un poco la dosis en la zona del lecho quirúrgico. O sea, no teníamos certeza de que eso se podía hacer con seguridad de que no fuera a ser más tóxico para las pacientes. Entonces, este estudio lo que nos ha demostrado es que efectivamente podemos hacer este esquema también cuando queremos tratar asila o dar una sobreimpresión. Un estudio que ha contado con los datos de 113 pacientes del Hospital Universitario Virgen del Rocío y que ha resultado de enorme utilidad para los facultativos médicos. Para nuestro trabajo este estudio es importante porque, sobre todo, nos ayuda a trabajar con herramientas que habitualmente en el hospital no estamos acostumbradas a ellas, de inteligencia artificial, y que en un estudio en el que hemos recogido los datos de manera retrospectiva, es decir, hemos mirado hacia atrás y hemos recogido cómo han evolucionado las pacientes que se habían tratado con esa técnica, nos faltaban una serie de datos sin que los que no podíamos tener resultados. Y esta herramienta de inteligencia artificial nos ha ayudado a predecir esos datos para poder acceder a qué resultados van a tener estas pacientes en un futuro. Y es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta fundamental en el campo de la salud. Estamos viendo cómo todo el mundo ya estamos acostumbrados a utilizar el chat GPT, todo el mundo lo utilizamos, y ahí lo que tienen son modelos grandes de lenguaje. Entonces, eso mismo que ya hoy en día todo lo estamos percibiendo, todo el mundo lo utiliza y demás, pues pensemos aquí en el ámbito de la medicina la cantidad de cosas que podemos hacer, la cantidad de investigaciones diferentes que podemos plantear. Ahora mismo tenemos en marcha varias investigaciones, no solamente esta del cáncer de mamas, sino también estamos investigando con ellos cáncer de resto, estamos ahora mismo con sarcomas de tejido blando, en fin, que estamos aplicando mucha, la tecnología está totalmente a la vanguardia de lo que sería la medicina. Un enorme avance en la reducción de los tratamientos y un rayito de esperanza para todas aquellas mujeres que se encuentran en el proceso de ganar esta batalla. ¡Yokoso gamers! Hoy os traigo una aventura que os va a volar la cabeza. Se trata de Kunitsukami Path of the Condes, un juego que mezcla acción, estrategia y adrenalina pura. ¿Estáis preparados para esta aventura nipona? La historia nos lleva a una montaña japonesa corrupta, llena de demonios y maldiciones. Tú controlarás a So, un guerrero que junto a Yoshiro, una doncella muy badas, tienen la misión de salvar y proteger aldeas, pero no va a ser especialmente una misión fácil. Cada nivel es un nuevo reto, donde tendrás que enfrentarte a demonios que salen de una puerta tora y maldita. Y lo mejor, que no tendrás que hacerlo solo. Harás equipo con todos los aldeanos que salves previamente para poder enfrentaros juntos a estos demonios sin machacarles el trasero de vuelta al inframundo. Kunitsukami no solo te desafía a luchar, sino también a pensar estratégicamente en cómo poder derrotar estas maldiciones. En definitiva, si buscas una aventura original llena de acción, este juego es para ti. Así que, id preparando esas consolas favoritas, porque esta aventura va a estar... ¡Genkaku! En nuestra Agenda Tecnológica de esta semana, te proponemos algunos eventos que no deberías perderte. Profesionales de la industria internacional, líderes gubernamentales y expertos de todo el mundo llegan a Barcelona para poner las bases de la movilidad que está por llegar. El Congreso Tomorrow espera recibir, a lo largo de tres jornadas, la visita de más de 25.000 asistentes, 1.100 expositores y 600 ponentes. La movilidad conectada, los vehículos autónomos y la creación de tecnologías que apuesten por la sostenibilidad son algunos de los pilares sobre los que se asienta Tomorrow Mobility World Congress, que se celebra en la ciudad condal entre los días 5 y 7 de noviembre. Precisamente, la cita internacional de movilidad se engloba dentro de una nueva edición del Smart City Expo World Congress que aterriza en Barcelona con el objetivo de afrontar los desafíos que presentan las ciudades del futuro. Asuntos como el nuevo panorama digital, la inclusividad, la emergencia climática o la seguridad no pueden faltar en este foro que cuenta con la participación de destacados oradores y empresas que representan a hasta 850 ciudades distintas. Smart City Expo World Congress abre sus puertas los días 5, 6 y 7 de noviembre en la Fira de Barcelona. Viajamos hasta Valencia, porque la ciudad del Duria se convierte en escaparate para dar visibilidad a las tecnologías más innovadoras en el sector del agua. Por cuarta ocasión, tiene lugar EFIACWA, un salón que reúne a responsables del tratamiento del agua con empresas dedicadas al suministro y otras proveedoras de equipamiento. Las últimas tendencias serán presentadas y debatidas en la edición 2024 de EFIACWA que tomará las instalaciones de la Feria de Valencia entre los días 12 y 14 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!